¿Qué tal? ¿De puta madre? Si coges el billete, te lo quedas. Si no, me tienes que dar un beso. Tienes que poner los dedos así, te lo voy a poner en medio y cuando lo sueltas lo tienes que coger. Así. No puedes hacer ni así ni así, solo así. Solo así. Solo puedes hacer así. Cuando lo sueltas lo tienes que coger. Vale. Si lo coges te lo quedas, si no... Lo tienes que soltar. Claro, tengo que soltar. Si lo coges te lo quedas, si no, me tienes que dar un beso. Dale, dale. ¿Te parece bien? Me parece puta madre. Me voy a quedárselo. ¿Eh? Te lo va a llevar. No sé con qué, pero me voy a quedar con algo. Vale. Vale, pues pon los dedos así, lo voy a poner en medio. Cuando lo suelte lo coges, ¿vale? Vale. ¡No! En serio. He ganado. Pensaba que iba a ganar, ¿eh? De verdad. Es un pico. Sí, sí, me lo das tú. Yo me quedo quieto. No, me lo das tú. No, me lo das tú. No, me lo das tú. Me ha gustado. Me ha gustado. ¿Me quieres dar otro? ¿Me quieres tú dar otro? Sí. Pues esta video yo no te lo voy a dar. Te lo doy yo, va. Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Ha estado bien.